¡Suscríbete al canal! No puedo ser cogido, si, no, si, no me pueden pillar Tengo que encontrar a alguien para, si, jejeje, alguien como él Haré que parezca que la haya hecho él Voy a intentar no hacer trampas muy buenas a todos, por cierto, no coste a nada Es que no sé por qué se me ha guiado literalmente el ordenador Estoy nervioso Right Oh, hey, Chief Estoy agradecido de haber llegado a tiempo Bueno Tengo que decir Fenix que está impresionada No todo el mundo toma un asesinato A la primera Y claro Eso dice mucho de ti y de tu cliente también Gracias, es en inglés, no pienso descargarlo en español Porque en la ejecución decía que había un problema y no tengo ganas de que se me joda el PC Gracias Y diréis, hay un parche en español, pero es que el parche ese mismo podría venir en plan Este es un malo, un chisme peligroso bla 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 No tengo ganas de tomar riesgos absolutos con cosas desconocidas Realmente es porque le debo un favor ¿Un favor? ¿Quieres decir reconocías al acusado antes del caso? Sí Y Realmente le debo mi trabajo de hoy en día Es una de las razones para las que me convertí en abogado ¿Eh? Esas son noticias para mí Y... Quiero ayudarle A él Tanto como pueda Eh... I just really want to help him Seis needs to Eh... Quiero ayudarle Le debo... Le debo mucho Eh... Esto es que es... Eh... Es... Es muy exagerado Ahora conoceréis a uno de los... Es... Es el fin Mi vida Todo Es el fin Eh... ¿Este es tu cliente? Eh... Mmm... Gritando Por allí Sí Es el Muerte Desesperación Oh... I gotta do it Voy a hacerlo Voy a morir Creo... Suena como que quiere morirse Eh... Se Nick Hey... ¿Qué tal Larry? Heya Yo aquí Dude I'm so guilty Seis muy culpable Pero... Por... Por... ¿Por qué? ¿Por qué crees que eres culpable? Tell me that I am guilty Give me that sentence ¿Por qué? La sentencia de muerte I'm afraid to die ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa Larry? Qué exagerado estás Oh... Es el fin Estoy acabado Acabado No puedo vivir en un mundo sin ella No puedo Eh... Eh... ¿Quién? ¿Quién me la ha quitado? O... O... Ah... Sí, sí, sí ¿De quién me la ha quitado? O sea, ¿quién me la ha arrebatado? Sería más bien De mi Nick ¿Quién? ¿Quién la ha hecho? Tienes que decírmelo Nick ¿Quién? ¿Cómo? Eh... ¿Quién se ha llevado... A mi chica? O mi nena O mi... No sé cómo traducir eso la verdad Mmm... La persona responsable de la muerte de tu amiguita Básicamente De tu novia Básicamente La... Bueno Los periódicos El periódico dice que has sido tú Aunque bueno Ya sabes Es... Rumores Mi nombre es Fenice Wright ¿Vale? Aquí es la historia Mi primer caso es... Uno bastante simple Una mujer joven ha sido asesinada en su apartamento Es bastante sencillo, sí Es... En... El arrestado es el pobre infeliz que salía con ella Larry Bats Es mi mejor amigo desde el... El instituto Creo O sea... Great School creo que es el instituto En el... En el cole había un dicho Si algo huele mal Si algo huele mal Rrrr... Normalmente suelen ser bats Rrrr... 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 más que le debo una. Por eso acepte el caso, para limpiar su nombre. Y eso es justo lo que voy a hacer. Venga, vamos allá, Fenix. ¿Qué tenemos que perder? Esto también lo subió este Akan de Morceles en su canal, creo. Pero creo que está en su canal, pero no sé si lo completo, creo que no. Bueno, se abre la sesión en el juicio de Larry Batts, ¿vale? La acusación está lista, su señoría. La defensa está lista, su señoría. Señor Wright, este es su primer juicio, ¿no? Supongo, sí. Estoy un poco nervioso. Bueno, tu conducta durante este juicio se decidirá por el destino, no, decidirá el destino de tu cliente. El asesinato es un cargo bastante serio. Por el bien de tu cliente, espero que controles tus nervios. Gracias, gracias. Bueno, señoría. Mr. Wright, dado las circunstancias, we should have a test to que tenemos que comprobar si tienes su preparación, por decir, si tenemos que confirmar su preparación. Sí, de acuerdo. Me tiembla las manos, se me nubla la vista, se desvanece. Esta prueba consiste en preguntas sencillas, o, bueno, si usted lo dice su señoría. Responda con claridad y brevedad. Esto es para enseñarte un poco las cosas, básicamente. Indique el nombre del acusado de este caso, ¿vale? Soy yo, ¿qué quiere decir? Larry Batts. ¿De Defendant? Wow. El acusado de Larry Batts, su señoría. Correcto. Oh, ¿tengo un premio? Mmm... Ostras, que era weepf. Mmm... Bueno, sé que es algo así que tiene que concentrarse y lo hará bien, básicamente. Siguiente pregunta. Este es un juicio por asesinato. ¿Cómo se llama la víctima? Eh... Se está... He leído el reporte del caso en... básicamente... El informe, básicamente, del caso. Bastantes veces. Y... Oh, Dios mío. No. Lo he olvidado. Lo he olvidado completamente. Mi mente está en blanco ahora mismo. Fénix. ¿Estás seguro totalmente de esto? Ni siquiera te acuerdas del nombre de la víctima, mía. Si te dijeras cos... Eh... Sí, claro, claro, que sí que me acuerdo. ¿Cómo... ¿Cómo no me voy a acordar? Eh... Solo se me ha olvidado temporalmente. Creo que tengo migraña. Bueno, cefalea, básicamente. Eh... Ya. El nombre de la víctima está... Eh... ¿Cómo se dice? Enlistado. En... Básicamente, en lista aparece... En... En el Aza de Juicio. Solo tengo que pulsar Taf. Vale. Eh... Profiles. Ajá, ajá, ajá. Sin distan. Vale. Ok. Remember to check it often. Do it for me, please. I'm begging you. O sea, te... Te lo ruego, te imploro que... Que lo vayas leyendo, ¿vale? Eh... Fénix. Mr. Right. ¿Cuál es la víctima? Sí. Sí, sí. Síndy Estón. Síndy Estón. Síndy Estón. Correcto. Now, tell me. What's the cause of death? Mmm... She died because she was... Eh... hit with a blunt object. Eh... Strangled? No, Strangled, no. Era... She was struck once by a blunt object. Sí. Que fue golpeada por un Jotocontundente, básicamente. Correcto. Has respondido a todas mis preguntas, seguramente, ¿ves? Eh... Era algo así. Eh... No tengo ninguna razón para... No... No tener por qué proceder. Parece estás... Más relajado, Mr. Takerite. Así que... Eh... Gracias. Eh... Su señoría. Eh... Eh... Because I don't feel relaxed. That's for sure. No me siento nada relajado ahora mismo. Eso estoy seguro. En absoluto. Bueno, comencemos con una pregunta para la acusación, ¿no? Sí, su señoría. Tal como dice el señor Gray, le dice más por golpear por un objeto contundente. ¿Podría explicar a la corte de qué objeto se trata? Eh... El arma del crimen, eh... Es esta estatua del pensador. Eh... Fue... Yacía en el suelo cerca de la víctima. Ah... Ya veo. La corte acepta esta evidencia. ¿Vale? Ok. Eh... Estatua... Eh... Es bastante pesada, ¿vale? Right. Estatua... Eh... Segu... Bueno, presta atención a cualquier evidencia que se añada a este juicio, básicamente. Estas propias, eh... Son las únicas... Eh... Las únicas, joder... Am... Bueno, las únicas armas, para decir así... Eh... Que tenemos en la corte. Us... Pulsa... Bueno, el TAB para consultar básicamente la corte. La corte. Mr. Payne, the percussion may call the first witness. Sí, sí. Así que vamos al primer testigo. Vale, llamamos a Mr. Buds. O sea, quiere llamar a Mr. Buds. ¿Eso no es una desventaja para... Nosotros? ¿Qué hacemos? Eh... A ver, jefa. Eh... ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Chif? A ver, presta atención. O sea, no quieres... O sea, no debes... O sea, you don't want... Es más si no quieres... Eh... Perder ninguna información que pueda ayudar a tu cliente. Si personas nos desarrollarían, no daría más problemas que soluciones. Después tendrás oportunidad de responder a la acusación. Así que prepárate. A ver, eh... Let's just hope... Esperemos que... Vale, esperemos que no diga nada... Eh... Malo. Es decir, nada... Que desafortunado. Creo. Larry... Se excita fácil. Como que se excita. O bueno, se... Se esté demasiado. O sea, es como que... Eh... Creo que esto puede ser mal. Esto puede ser... Ser caótico. No hay un poco... ¿Para ver... Ya me puedo decir? ¿Es verdad que... Que... Él ha matado? Hey... A ver... A ver... A ver... No todos ellos murieron, básicamente que eran muy felices en ese sentido de como si estuvieran, pues eso, pero mi mejoridad murieron, claro, o sea, es que era como, que no la había dejado, o sea, que no la había, es que creo que es dejar, o sea, que la haya, hayan terminado la relación, joder, solo que ya no devolvían mis llamadas o algo así, sí, las llamadas de teléfono. Ni quería verme, ni nada. ¿Qué es esto de hacer, en cualquier modo? No sé, no sé cómo traducirlo. Mr. Batts. ¿Cómo describiría en general what we mean by done? De haber roto, básicamente. Con lo que ustedes describen que se siente por abandono, por roto. De hecho, lo había abandonado totalmente y estaba con otros hombres. O sea, estaba viendo otros hombres. Acaba de, o sea, ella, acaba de volver, sí, del extranjero. Eh, con uno, el día anterior al asesinato, ¿vale? ¿Qué quieres decir? What do you mean? What do you mean? One of them. Mentiras. O mientes. All of it, mentiras. No os creo ninguna palabra de ella. Su señoría, aquí está el pasaporte. Según esto, ella estuvo en París el día anterior a su muerte. Vale. Lo añadimos al juicio. Mmm, se parece que la víctima llegó a París el 37. Eso sí que lo he leído ahí. Y que, básicamente, acepta, básicamente, en efecto. Y que parece que ella regresó el día anterior al asesinato. Y usted dice que no es posible. La víctima era una modelo. Eh... Joder, ¿cómo te lo desco eso? Bueno, but did not have a large income. No tenía un registro super grande. Parece que tenía varios... Sugar daddies. Pero bueno, pain. Sugar daddies. Daddies? Sugar? Ah, vale. Sí, hombres viejos o como es que dicen, mayores. Que le daban dinero y regalos. O sea, lo que es un sugar daddy. Sugar daddy. She took their money. O sea, tomó su dinero y lo usó para su apoyo en su... Su vida de estiloso, su tiempo de vida. Dio. Vas a desrogado, buts. Hombre. We can clearly see what kind of woman this... Miss Stone was. O sea, qué tipo de persona era Miss Stone. Tell me, Mr. Buts. O sea, se ve claramente qué tipo de mujer era. Díganos, señor Buts. ¿Qué opinas ahora sobre ella? Right. No creo que sea una pregunta que de ella responde realmente. ¿No? No creas que responda... No, la respondo yo. Sí, Larry. Creo que si abre la boca... Mmm... Va... Me la caga, básicamente. La va... La va... La va a fastidiar. Vale, o sea... No sé qué se le va a pasar por la cabeza a decir. Pero deberían decir algo. Esperar y observar. O evitar que responda. Eh... ¿No sería mejor realmente que no responda? Eh... Realmente... Pfff... Aquí no voy con los jugadores del juego. O sea... Creo que de una forma u otra... Va a acabar... O sea, es decir... Eh... Mi cliente no tiene idea de... Que la víncima estaba viendo a otros hombres. Esa pregunta es irrelevante para este caso. ¿Qué quieres decir con irrelevante? That cheating, si, dog? ¿Cómo? ¿Qué se hace? That cheating, si, dog? No sabría cómo otro decir esto. Voy a morir. I'm just gonna drop dead. Voy a caer muerto. Yeah. And when I meet... Spppppppppppppppppppppppp. Continuamos con Itaral Salwi, creo que es el motivo suficiente para el día de la madre, ¿no? Bueno, que si fuera al apartamento sería... Bueno, ¿crees o no lo hiciste o no lo hiciste? Bueno, quizás lo hiciste y quizás no lo hiciste. O sea, puede que fuera o puede que no. Eh... sí fue. ¿Qué hago? Creo que eso de SeaDog no sé cómo traducirlo. Si lo podéis traducir en los comentarios, por favor, me ayudaría bastante porque no tengo ni idea. Eh... ¿Qué hacemos ahora? Es que dice que quizás sí fue o quizás no. Y que estamos un poco jodidos. ¿Qué debería hacer? Decir que diga la verdad, evitar que responda... Yo creo que lo lógico sería evitar que responda. Voy a hacerle una señal. ¿Miente como un perro? O como... Bueno, a lo mejor... Lo que quizás quiera decir aquí sería... Miente como un pellaco. Eh... no me acuerdo. ¿No recuerdas? Well done. Supongo que tendré que recordar... Refrescarle la memoria básicamente, ¿no? Creo que tengo un mal presentimiento. Tenemos un testigo que puede probar que el acusado fue a casa de la víctima aquel día, al apartamento. Oh no mío. Eso simplifica bastante. ¿Cuál es tu testigo? El hombre que encontró el cuerpo de la víctima justo antes de este macabrón. Vio al acusado huir... Eh... A la escena del crimen... De la escena del crimen. Don, don, don. Orden. Orden de la sala. Bueno, esto realmente... Realmente no... Pasan en los juicios teóricamente. Jejeje. Jejeje. No, no, eh. No pasa. La verdad. Señor Payne. ¿La acusación puede llamar a su testigo? Sí, señor. Bueno, realmente creo que habla así. Jejeje. No. Sí, señoría. Esto es malo. En el día del asesinato, mi acusado... O el... El... El testigo, perdón. Eh... Estaba... Eh... Vendiendo periódicos en el apartamento de la víctima. Bueno, en el edificio de la víctima. Por favor, señor Frank Sarwitt. Por favor, preséntase en el estrado. Señor Sarwitt. ¿Usted fue realmente asesino? Como hemos visto al principio. Jajajaja. Vendía... Básicamente suscripción. Eso no es... Bueno, no sé. Suscripciones a su periódico. A su periódico. Supongo que será su periódico. Porque si él se pasaba... ¿Eso es correcto? Oh, sí, 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 sí. Periódico, sí. Señor Sarwitt. Puede proceder con su testimonio. Por favor, cuéntale a esta corte. Lo que vio el día del asesinato. Vale. Testimonio. Por fin, testimonio. Iba como que... Puerta por puerta. Vendiendo suscripciones. O... No sé si sería suscripciones realmente. Creo que tiene una mejor manera de decirse. Pero bueno, sí. Creo que a lo mejor son suscripciones. O sea, a base de ahí. Y vio un hombre saliendo, huyendo del apartamento. Pensé que debía tener mucha prisa. Porque se dejó la puerta medio abierta. Ante él. Thinking it's strange. O sea, pensando me pareció extraño. Y decidí mirar el apartamento. Then I saw her lying there. A woman, no I'm moving, dead. Fright. Esa ella ya vi. Y haciendo. Una mujer. No se movía. Muerta. Eh... ¿Cómo traduzco esto? Hay... ¿Cuálite? ¿Cuál? ¿Qué era? ¿Cuálite? Mmm... Tento hacer el recuerdo. Creo que tembló de miedo o algo así. Porque Fright sé que es terror o algo así. Y... De mí mismo y... Inable to go inside. O sea, que no fue... Posible de ir... De dentro. Pensé en llamar a las autoridades. Básicamente. ¿Cómo era el teléfono en su apartamento? No funcionaba. O sea, no funcionaba. I went to a nearby park and found a public phone. Si que... Eh... Fue al parque. El más cercano. Y cuando encontró un teléfono público. Y... Recuerdo que el tiempo estaba... Era... Era... 1 pm. Si que va a ser de que fuera la... Una de la tarde. El... El hombre que corrió... Era... ...segurado... 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 Si... El hombre que... Corrió... ...WuYu... Eh... Sin ninguna duda... ...segurado... ...que está sentado allí al lado. Ens... Hmm... Nari... Why didn't you tell me... ... tell the truth? Osea... ¿Por qué no cuentas a...? Por... ¿Por qué no contaste la verdad? I can't defend you... ...against a testimony like that. Es una forma the father... ...con un testimonio como ese. Desafortunada... ...me... O bueno, si... Bueno, no sé si desafortunadamente es eso... O... ¿Por qué no funcionaba el teléfono del apartamento de la víctima? Su señoría, en el momento del asesinato hubo un apagón, creo, una especie de... Sí, un apagón en el edificio. ¿Los teléfonos no se supone que funcionan en un apagón? Sí, su señoría. Sin embargo, algunos teléfonos inalámbricos no funcionan normalmente. El teléfono utilizado por el señor Salwing, que usó... No he entendido eso. Su señoría. Tengo el informe del apagón, básicamente. Ok. El edificio de la señora Stone sufrió una especie de apagón, ¿sí? Ok. En las 6 pm. O sea, entre... Ah, from noon to... Ah, vale. De las 12 hasta las 6. Vale. Es que es after noon, noon. ¡Ah, Dios! Bueno, sí, su señoría. Puedes proceder a tu examinación. O sea, en tu interrogatorio. ¿Interrogatorio, su señoría? Vale, muy bien. Ahora es cuando se pone interesante. ¿Qué se supone que deba hacer exactamente? Bueno, debes desvelar las mentiras ocultas en el testimonio que acaba de dar. ¿Mentiras? Ah, mentiro. Tu cliente es inocente. ¿Verás? Bueno, a ver, si... Suponiendo que sí, obviamente, como he visto en el principio, sí. Entonces, ese testigo ha mentido en su testimonio. En su declaración, en este caso, sería. Ahora que lo pienso. ¿Es tu cliente realmente culpable? No, no creo que sea realmente culpable. ¿Cómo demuestro que no lo es? O sea, ¿cómo demuestro que no es culpable? Ahí está la llave. Ahí tienes la clave. Tienes que encontrar evidencias. Compara la declaración de testimonio con las evidencias que tienes a mano. Y luego, básicamente, ata, o ancla, o tienes que haber, tiene que haber, pues eso, empieza a buscar contradicciones que estén hiladas, por decir así. Primero, encuentras contradicciones entre el recorte de la corte y el testimonio del acusado. Digo, del testigo, perdón. Entonces, después, cuando encuentres una evidencia que se contradice, presenta y se lo enseñas en la cara del testigo. Eh, ok. Vale. Luego tenemos que puntualizar las contradicciones en el testimonio. Vale. Vamos a ver testimonios. Vamos, igualmente, a ver el, lo que hay. A Time of Death, si es de 4 p.m. a 5 p.m. ¿No dijo algo así que el teléfono o algo así se fue entre las 12 y la 1? Digo, no, entre las 12 y las 6. Claro, pero ahí en Amparo... Sí, de 12 a 6, a 18, de 12 a 18. La muerte fue de 16 a 17, básicamente. Yeah. Ya, ya. Creo, no sé por qué, que eso que recordan... Sí. Creo que es esto. Sí. Sí. Món en ese es el sentido. Lo pienso bien. No tiene sentido por el hecho de que la... No puedo, como se presenta. Ah, dale que lo pone ahí, presente Ah mira, el chavio Sí, sí, tendría que ser ahí, claro Soy una cosa Pero bárbara Encontró el cuerpo a la una, ¿estás seguro? O sea, que les tengo que dar Sí Fue a la una, estoy seguro Francamente Me parece difícil de creer Su declaración contradice totalmente Con el informe de la autopsia La autopsia revela Indica que la muerte Fue a las 4 A las 16 horas O sea, puede ser a las 16 Así que No había nadie No había ningún cadáver A la una ¿Cómo puede explicar Usted Esa diferencia De 3 horas O sea, es eso Vale Es trivial El testigo Sin leyenda Olvidó la hora Después de su declaración Resulta difícil de creer Señor Sarwit ¿Por qué ¿Por qué está tan seguro De que De que el cuerpo Fue encontrado a la una bien? Eh Yo Es una muy buena pregunta Excelente trabajo Right Y las Le has quitado el pelo Que luego te va a lanzar Eso es lo que hay que hacer Descubrir las contradicciones O puntualizar las contradicciones Una mentira Oculta más mentiras Ve a través de una Y Toda la historia Se desmoronará Se caerá a pedazos Básicamente Un momento Ah Si Ahora Recuerdo ¿Podría repetir No hacer nuevo su declaración? No soy Translate Cougar Si me confundo Alguna cosa Me lo perdonáis ¿Vale? O sea No soy perfecto Eh Verás Cuando encontré el cuerpo Oí La hora Una voz Dijo La hora Probablemente sería La televisión Creo Si Probablemente sería La televisión Oh Piba Con tres horas De retraso Eh ¿Verdad? Supongo Que la víctima Estaba viendo ¿Cómo? Algún Algún programa grabado En el vídeo O algo así En vídeo Ah En vídeo Claro Sería en vídeo Nada Cosas Que me he dado cuenta Y es por eso Que pensé Que sería La una Lamento muchísimo El malentendido O sea Que estaba viendo Un programa Entiendo Oyo una voz En plan De que dijo El tiempo Una especie De programa Programado O vídeo Programado Sí Puedes Preguntarle ¿Sabes lo que hacer? Sí Tengo esta Tengo esta Que una voz O algo así Dijo La hora Si Tengo una voz Que dijo La hora Probablemente Sería La televisión Y claro No tiene sentido Porque hubo un Blackout Ahora es que lo pienso Espérate ahí Quietesito Espera un momento La acusación Dijo que había un blackout En el momento Del descubrimiento Del cuerpo Y este informe Lo demuestra No podéis seguir Nada A la televisión O de un vídeo Espera La defensa Tiene un buen punto ¿Tiene alguna explicación Para esto Señor Sarawit? Ah No Es Es Casi Intercifrable Incluso Para mí Os Pais Pasen Que no sé Si es Intercifrable Os Como Es Un poco Si Como Una especie De Intercifrable Espera Ah Recuerdo Si La corte Preferiría Oír Pues Un Testimonio Más Con Seguridad Desde El Principio Estas 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 Correcciones Están Dañando Su Credibilidad Sí Así es y parece como bastante, no sé como decir eso creo que se lo ha fundido pido disculpas a su señoría debe de haber sido la conmoción de encontrar un cuerpo muy bien Salwit entonces no sé si es un como era una especie de clandrom entre el nombre de de Salwit suena como Salwit o Sawwit de que la hemos visto Sawwit lo hemos visto venga vamos con la declaración del DC la hora de la verdad realmente no escuché la hora la vi la hora había un reloj en el apartamento si el arma el asesino lo utilizó para golpear a la víctima eso fue lo que vi vio un reloj supongo que eso explica todo mi defensa puede interrogarle con gusto venga la hora básicamente ok en realidad no hay la hora sino que la vi había un reloj sobre la mesa el arma del king para golpear a la víctima creo que aquí habría que presentar el el busto este claro todo esto espere un segundito deja de dar fuerte a la mesa coño te vas a romper la mesa el mar del weapon wasn't a clock it was this statue el el arma del crimen no fue un reloj es esta estatua le parece esto un reloj usted con sus protestas y sus evidencias pero quien se cree que es usted bueno soy el abogado responde la pregunta no la levada yo lo veo allí vale es un reloj su señoría y si me permitiese si señor pain que pasa como el testigo ha declarado la estatua es en realidad un reloj el cuello es un interruptor solo tienes que darle y sonará la hora como no parece un reloj yo lo presente como una estatua mis disculpas reloj veo así que esta arma de crimen también es un reloj después de todo bueno mister right parece seguramente si ya sabía yo que la declaración del testigo va a ser correcta claro es un reloj pero claro como él sabe que es un reloj pues creo que tengo muchos problemas como cojones sabe realmente que es un reloj si hay un gran agujero en el testimonio del testigo la única forma de saber que es el arma del crimen o sea que el arma del crimen era un reloj es sujetarla con sus propias manos o a tener las manos pero testigo ha declarado que no entró en el apartamento claramente la cara es una contradicción en efecto indi el testigo sabía que era un reloj porque él conocía no conocía la víctima no creo sé que fue al apartamento entró dentro estás mintiendo entraste dentro del apartamento si ves entraste dentro del apartamento el día del asesinato así pruébalo prueba que fui dentro o sea que entró vale haré mucho mejor que eso puedo probar que usted la mató la golpeó con el reloj bueno sería le golpeó ahora que eso es le golpeó un poco que es a ella le golpeó eeeh and the shock of the blow trigger the clock's voice y básicamente el golpe hizo que la voz del reloj saliese that was the sound you heard o sea ese sonido que que oíste o sea se le quedó la cabeza básicamente el sonido y por eso pensaba que cerra laura y intrigante por favor continúa mister right si su señoría sarwit the sound must have left a quite impression of you on you si el bastante le impresionó que son hace el armando crimen entendible since the mother spoke just as you hit the victim si entendible hasta que si el armando crimen habló después de que golpeara a la víctima la voz se quedó grabada en tu mente es por eso que sabe usted la hora cuál es el significado de todo esto son conjeturas básicamente conjeturas o sea sin fundamento eso sin fundamento conjeturas sin fundamento sin fundamento mira la cara del testigo ahora mismo mira que cara tiene está sufriendo está teniendo un parto de importancia el testigo aclara los detalles golpeó a la víctima con el reloj sería yo nunca escuché yo la voz de la la voz de la el jesu te odio que fue el te odio le vi a toda esa mujer y luego salió huyendo y debería arder arder en el infierno se harán caer pelo literalmente un momento por favor que era shred no hay vínculo eso no hay ningún vínculo que defienda o sea que soporte las evidencias que hemos puesto si su señoría usted dice que el sonido que escuchó el testigo salió del reloj tiene alguna prueba bueno bueno a ver está saliendo todo a pedir de boca así que creo que estamos en buen camino así que todo depende de esto su señoría el sonido que si fue definitivamente el reloj para demostrarlo o sea para demostrarlo hace falta supongo que sería que hagamos cenar el reloj no para saber queráis vamos a escuchar el reloj ahora aquí en la corte vamos a ver su señoría puedo tener el reloj un momento vale vamos a escuchar el reloj con mucho cuidado creo que es 8.25 5 ahhh cena una forma tan rara de dar la hora así la verdad bueno después de todo es el pensador bueno ¿cuáles son tus cruces relojones mister great pain ¿podrías decirnos la hora a toda esta corte? son las 11.25 creo que se ha dado cuenta como puedes ver la hora es de 33 horas lento si tiene 3 horas menos precisamente la discrepancia entre que Mr. Salwit se ha dado cuenta y el después de la muerte si precisamente la discrepancia entre lo que dijo el señor Salwit y el tiempo básicamente de la muerte así que venga señor Salwit intenta salir de esta intenta salir de esta veneno creo que está vomitando va 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 salir veneno por la boca así que te tiene tres horas retraso y no you forgot one thing que he olvidado a ver a ver de que he olvidado why I may seem that clock is running three hours slow aunque puede parecer que son parece que el reloj funciona severa con tres horas de retraso como que ya a ver que se va a salir no prueba absolutamente nada como que no prueba como como sabe que funciona con tres horas de retraso en el día del asesinato no puedes probarlo no puedes probar absolutamente caso como que no puedo probarlo tiene razón estaba tan cerca señor right parece que te has quedado ahí en plan entre las ramas del destino para si su señoría no puedo dejar que que culpes a este testigo pero a ver no veis todos que justamente está intentando ocultar absolutamente todo algo que están mintiendo se ha arrancado el pelo en mitad literalmente un juicio y literalmente no estáis viendo absolutamente de que es culpable o sea soy el único que lo ve sois tontos o sea habéis acusado a Larry por mucho menos teniendo muchísimas menos pruebas este tiene más pruebas incluso y así no veis que realmente es el culpable es que estáis ciegos o que os pasa o que pasa la comisaría como no tenía ningún cabeza de turco ahorita me dice pues mira esta que tiene cara de tonto básicamente desafortunadamente el interrogatorio de señor Frank ha terminado como que ha terminado o sea aún faltan muchísimas preguntas que hacer realmente o sea esto no tiene ningún poñetero sentido se nos escapa directamente de los dedos porque el juez es su normal y que no puede permitir básicamente de que es como estás viendo realmente que está ocultando absolutamente cosas ante el juez y el juez es como bueno no importa como no puedes acusarle básicamente de nada pues me has tratado como un criminal un criminal R.O. Slime o sea los eso es un poco eso puedo decir que eso es desacato de un tribunal te he fallado Dari como que lo has fallado si ya estás probando de que es inocente no puedo hacer nada al respecto a ver eso es mentira no tan rápido Sarwit ni mía quiero decir jefa escucha great no tienes esto por la borda no tan rápido piensa pero a ver dice que se ha terminado Fenix pero a ver como puedes terminar Fenix piensa un poco lo que dice que no podemos demostrar el retraso del día del crimen nadie puede demostrarlo bueno a ver realmente la cosa no es eso no significa que no se pueda ganar intenta pensar fuera de la caja básicamente no pierdas si no pierdas tiempo dudando de los hechos asume que el reloj ya tenía tres horas antes y piensa y piensa lo que piensa si por lo que el reloj era 3 horas antes se por qué el reloj estaba así se por qué tenía tres horas menos encuentra la respuesta y encontrarás la prueba decisiva ¿verdad? sí claro que sí el pasaporte fue de viaje teóricamente es que esa es la cosa que fue creo que sí sí tengo que encontrar la evidencia sí bien sí dice ustedes que estuvo atrasado antes del asesinato tiene una evidencia que soporte su perdón que quiere ir a usted que demuestre su afirmación claro en el acto del juicio que demuestren mi afirmación muchas palabras pero poca prueba básicamente vamos a encontrar esa evidencia y esa es obviamente el pasaporte porque no tiene otra cosa la víctima acaba de llegar del extranjero básicamente antes del asesinato venían a casa as we all know o sea como todos sabemos hay una diferencia entre París hacia aquí de nueve horas cuando es 4 am aquí es 1 am el próximo día está ahí la caja no estaba 3 horas lentamente era 9 horas rápido claro tiene sentido no había regresado el reloj hasta que llegó a casa hay un de eso es porque el tiempo que escuchó se le quedó cuando cuando la morta en su apartamento estaba mal lo que escuchaste en el apartamento estaba mal Laura ¿está proof enough for you mister starwick or should I say mister did it o no se ha envenenado vale orden de la sala bueno este caso ciertamente ha dado literalmente la vuelta a la tortilla sirve su testigo ha sido arrestado and has been taken away si si ya se ha llevado muy bien señor great sis su señoría estoy impresionado te voy a decir no creo o sea si I don't think I've ever seen someone complete a defense so quickly si I find the true culprit at the same time si es que a ver se ha presentado a un juicio y literalmente va a culpar a otra persona y literalmente la ha cagado no lo pensó muy bien su señoría este punto dice all day from the bat encuentra al acusado el arribat no culpable bien y con esto la corte lo deja la toma más popula vamos 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 si que era un ladrón pulgar Se ponen como salas de la biblioteca para ver cuando las personas estaban fuera de la casa. Así que básicamente ponen las cosas de su periódico cuando la gente está fuera de casa. Ese día, cuando Larry fue a su apartamento, la habitación no fue a casa. Después de que se fue, Submit let himself in to do his dirty work. While he was searching for her place, the victim returned. Frustrado, Submit cogió el objeto contundente más cercano que encontró y la mató. Antes de tener que recurrir a los asesinatos para eso. Podría haberla dejado inconsciente sin ley de no matarla. Agosto 3, ahora que beso. No me había fijado la hora. Llego el día. Un día antes de mi cumpleaños. Acá de porceles cumpleaños. No puedo creer que haya ganado. Great, buen trabajo ahí. Enhorabuena. Gracias jefa. Te lo debo todo a ti. No, no todo. No todo. Te lo metas con vuestras batallas en el barco. He peleado las batallas allí tú solo. Ha sido gran. Ha sido un tiempo que empecé un tráter en una nota tan satisfea. Sí. Con esta nota satisfactoria. Qué feliz está. Bueno sí, ya está feliz. Imagínate cómo está Larry. ¡Larry! Mi vida está terminada ¡Larry! Pero te dirías que estás feliz ¿Qué te pasa? Oh, Nick No te preocupes por mi Ya estoy muerto Y probablemente te rompo No, eso es malo Malo, 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 malo ¡Larry! ¡Eres inocente! El caso está cerrado Pero Sin ti Está Por fuera Bueno Ella... No importa Enhorabuena, Harry ¿Harry? Sí, tú No puedo 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 Esto va a ti Es un regalo ¿Un regalo? ¿Para mi? Eso no es la evidencia Eso no es el arma del crimen Ah, después de esto Hacé esta clave para ella Hacé una para ella y una para mí Ah, que hizo dos Uno para ella y otro para él ¿Sí? ¿Tú? ¿Lo has hecho? Oh, gracias Lo guardaré Lo guardaré como un recuerdo Básicamente Yo, Nick ¿Lo puedes creer? Estaba tan Estaba tan Estaba tan metido en esa chica Y me tomo como un tonto No No ¿No te hace que te quiera llorar? Puse No, no, no ¿Estas tan seguro? ¿Esquizame? ¿Esquizame? Es como perdóname Bueno, pero esquiz Es como me voy a destruir Wow, creo que ella pensó bastante a ti, en su propio camino, pensó en ella, ¿sí? No simpatices con ella, ah, conmigo. No, no estoy simpatizando, no estoy viendo lo cierto, ¿verdad? No tienes algo que enseñarte a mío, algo que pruebe que sí ella pensó, o sea, sí sentí algo por él. Sí, bueno, a ver. El pensador se lo llevó a París, de que algo pensó en él. ¿Qué pasa con el reloj? Está hecho por ti. Así que, básicamente, se lo llevó. ¿Cuánto viajó? Quizás necesita un reloj, solo es eso. Así, lo piensas así, es bastante pesado para llevar. Bueno, haz de lo que quieras. Hey, Nick. Y se vienen, que fueras mi... Mi abogado. Realmente, gracias. Hope that made him feel a little better. Sí, que él haya sentido mejor. Right? I hope the... Espero que veas la importancia de la evidencia ahora. Also, hopefully you realize things change depending on how you look at them. Se independe de como veas las cosas. La gente, pero también. No sabemos realmente si son culpables o inocentes. No sabemos realmente si son culpables o inocentes. All we can do is believe in them. Solo podemos creer en ellos. Y en order to believe in them, you have to believe in yourself. No solo creer en ellos, sino creer en ti. Right? Escucha. Aprende. Crece. Fuertemente. No. Never let go of what you believe in. Never. No, no dejes de creer en lo que crees. Nunca. Well, I think our war is done. So we'll be off. Just. Yeah. I guess so. So... How about dinner on? Will drink a toast to Innocentunity... If we are doing aams... We will bring aize. Speaking of Harry Larry, You were saying part of why ¿Por qué? You became a lawyer was because of him, si de que fue por él Hmm... si, una parte Tienes que contarme mas sobre eso, algún día Maybe over drinks, osea mientras bebemos And so, my first try came to a close Bueno, se cerró básicamente en mi primer cosa al abogado Larry slapped me on the back and said Yyyy Nick, it's good to have friends Es bueno tener amigos I'm pretty sure he's not going to pay us Unless you count the clock he gave Maya Si, estoy bastante seguro de que no nos lo pagará A no se que contemos el regalo que le ha hecho a Mia I didn't know it then But the clock was soon going to be at the center of another incident Si, el reloj será otro incidente I'm a promise to tell the chief about me and Larry Si, mi promesa de contar de... a la jefa de yo y Larry Será una promesa que no podré cumplir Y eso ha sido todo amigos Espero que os haya gustado el primer capítulo Y que nos vemos en el segundo capítulo Para más y mejor Espero que os haya gustado Le deis un buen like La verdad No se porque se ha laggeado ¿Se ha laggeado? Creo que si Otra vez, no me jodas Si no tengo ganas de pasarme otra vez al juego Se habrá laggeado Bueno, en fin Suscribiros y demás Un besazo Y hasta la próxima